saludos hoy vamos a pintar este bodegón voy a comenzar a trabajar con el fondo para el fondo voy a utilizar negro hoy estamos trabajando con tizas pastel sobre un papel canso en mix media rugoso aplicó el negro primeramente dibujé parte de la silueta de las frutas que quedan en la parte de negro oscura del fondo y luego voy entonces a rellenar todo este fondo terminado de rellenar el fondo voy entonces a difuminar estoy utilizando el dedo para esto una vez termine de trabajar esta parte superior del fondo entonces voy a trabajar la parte inferior en este caso voy a trabajar con un tono de marrón claro voy a aplicar este tono en toda la parte inferior del fondo sin haber difuminado aún voy entonces a agregar algo de amarillo ocre luego de agregar este amarillo ocre entonces voy a difuminar utilizo nuevamente los dedos voy a trabajar las sombras que tienen estas frutas sobre la superficie donde está posada estoy trabajando con el negro para esto voy dando la forma más cercana de la fruta a la fruta esa parte va a ir un poquito más oscura agrego el negro difuminó con el dedo nuevamente con el negro voy a estar aplicando trabajando la sombra esta vez la sombra más extendida no voy a hacer demasiada presión pues quiero dejar entrever un poco el tono que ya tiene la superficie voy a dar unas partes de luz bastante o marcar unas partes de luz un poquito más fuerte sobre la superficie también para esto me estoy ayudando con un tono de beige claro si no tienes beige puedes utilizar blanco o algún tono de amarillo pálido o a fin de cuentas el tono que desees comienzo a trabajar lo que es la manzana puesto que está en la parte de atrás así que estoy aplicando en este momento algo de negro seguidamente de voy a aplicar el tono rojo ahora trabajo con un poco de marrón medio en este trabajo se van a utilizar tres tonos de marrón el claro el medio y el oscuro agregué un poco más de negro y difuminé voy a aplicar rojo además de estar aplicando color voy a ir definiendo un tanto las formas esto lo voy a hacer con el mismo trazo mientras voy dando color tengo que ir pendiente a la forma que le voy dando al trazo aplique algo de amarillo en este caso amarillo de cadmio nuevamente trabajo con el rojo para el área de luz voy a trabajar primeramente con un rosa claro continuo aplicando rojo esto sin cubrir la mancha rosa por el contrario prontamente la vamos a extender un poco más aquí estamos trabajando esa mancha rosa y la llevo un poco hacia el rojo ahora aplico azul oscuro esto para dar unas manchas un poco más oscura van hacia el violeta prontamente aplicamos el rojo para conseguir esto si tienes un violeta que sea bastante oscuro pues entonces en vez de utilizar el azul oscuro y luego el rojo puedes ir directamente a trabajar con el violeta oscuro repaso un poco más el rojo y ahora voy a difuminar con el rojo estoy aplicando un poco de amarillo limón sobre la mancha amarilla que se había hecho con amarillo de cadmio esto para aclarar algunas zonas sigo trabajando estoy intercalando el rojo con el amarillo me va a dar un tono de naranja aunque reforce el naranja también con una tiza no es necesario ese paso marco con blanco el brillo máximo aplico en estos momentos un poco de azul oscuro puesto que en esta parte la manzana está en rojo bastante oscuro casi se ve a violeta así que es lo que voy a hacer en este momento primero manchó con azul oscuro y luego encima trabajo con el rojo los espacios que voy a trabajar ahora pues son más pequeños así que se me hace un poco más difícil trabajar con las barras por eso en estos momentos trabajo con los mismos tonos pero utilizando los en lápiz aplicó rojo y negro donde sea necesario y prontamente voy a estar aplicando amarillo y luego repaso o repito los procesos donde sea necesario comienzo a trabajar en estos momentos la pera estoy aplicando primero algo de negro sobre el extremo del negro aplicó marrón oscuro en el extremo del marrón oscuro aplique un poco de marrón negro y ahora difumino utilizando los dedos comienzo a aplicar un poco de verde oliva y lo voy a hacer desde el marrón desde donde se terminó las mezclas de marrón lo voy a extender un poco más voy marcando la forma con el trazo ahora estoy aplicando un poco de un verde amarillo lo voy a llevar hasta parte del verde oliva y en la parte que recibe mayor luz estoy utilizando un verde bastante claro donde queda muy pegado a la manzana entonces agregué un poco de verde oliva voy a difuminar nuevamente donde no quiero difuminar demasiado lo que hago es que doy unos toquecitos en vez de es rozar el dedo sobre la superficie utilizo blanco para marcar algunos brillos máximos a la vez que marcó algo de textura repase un poco una parte con el verde oliva con negro dibujo o pinto el tallito de la pera y con un marrón oscuro voy a hacer el de la manzana para la parte que recibe más luz al de la manzana le hice unas marcas con beige claro y en la parte superior un poco de siena para el brillo máximo utilice un gris bastante claro repaso la textura de la pera con el verde oscuro voy a hacer unas manchitas que tiene la misma regadita simplemente unos toquecitos y lo suavizo un poco de la misma manera dando unos toquecitos bueno amigos me despido de ustedes por el momento y será hasta el próximo vídeo un saludo